Es fruto de una coyuntura social, de un sentir de la sociedad, en la medida en que España es uno de los países más desmemoriados que existe. Es un país en el que estos años, que acaba de decir César, tan vitales, tan cruciales para la historia de nuestro país, que fue la transición, se han borrado. De hecho, Pablo Iglesias piensa que la transición, y era su campaña, ahora supongo que ya no, dice que estaba sin terminar. La transición está inconclusa, era una de sus peticiones. El papel crucial que ha tenido el rey emérito, como mediador de dos Españas que salían de una dictadura y que venían de matarse en una guerra civil, y que supone una piedra de toque y de concordia en un momento muy delicado, que fue un modelo de transición a la democracia a nivel internacional, eso no se puede borrar, es decir, ese legado histórico en esta España desmemoriada no se puede borrar de un plumazo. El rey responderá de sus cuentas pendientes o no con la justicia, todavía queda por dirimirse, de hecho, el abogado del rey ha dicho que el rey no ha salido huyendo, que está a disposición de... El rey no ha salido huyendo, que está a disposición de la justicia 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 de la justicia.